Esta mañana vine a este mismo estudio y desde aquí entrevisté al expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Él está en Bruselas. Por eso, pues, van a verme con ropa diferente y tal. Tuvimos una conversación sobre la cual hoy les presentamos la primera parte de esta entrevista. Estimados amigos, me da mucho gusto, en verdad, tener la posibilidad de platicar, de entrevistar al expresidente del Ecuador, Rafael Correa, a quien ya tenemos listo desde Bruselas, Bélgica. Expresidente Rafael Correa, en verdad, muchísimo gusto en que haya aceptado esta invitación para este programa que va en su segunda emisión. Apenas empezamos el día de ayer y hoy tenemos nuestra segunda emisión. De tal suerte que me da mucho gusto que esté con nosotros. Gracias a ti por esta invitación. Un saludo a nuestro México lindo y querido. Y qué gusto verte, Rubén. Con todo gusto participar en tu programa. Te deseo la mejor de las suertes. Recuerdo que tú me entrevistaste cuando era un perfecto desconocido allá en Los Ángeles y luego también entrevistaste a varios miembros de mi familia, incluso mi abuelo de 100 años que viajó, como conversábamos antes del programa, para mi posesión en el 2007. Así que gracias a ti por esta invitación. Bueno, y a usted también lo entrevisté como presidente cuando vino a México, que era el presidente Felipe Calderón. Y recuerdo que usted decía, ya, presidente Calderón, véngase con nosotros a la izquierda. Y nunca se fue. Ni se iba a ir. Felizmente no me hizo caso. Felizmente no le hizo caso, pero no está en su ADN político. Ya que hablamos de izquierda y que usted dijo aquella, recuerdo muy bien, le decía, véngase a la izquierda o vente a la izquierda. Muchos creen, filósofos a nivel europeo, que la izquierda del siglo XXI tiene que reinventarse. ¿Usted qué piensa? Y esta tradicional geometría de derecha a izquierda, ¿es realmente lo que refleja ahora el estado de cosas en el mundo? Empecemos por lo segundo. Creo que más que nunca refleja eso. De hecho, claramente los países que mejor han enfrentado esta emergencia global, y la mayor emergencia de la humanidad en el último siglo, son los países que han tenido más capacidad de acción colectiva, un estado con más capacidades, que no redujeron derechos fundamentales a simple mercancía, como el derecho a la salud. Los que más rotundamente han fracasado son países como Estados Unidos, o como los países latinoamericanos del grupo de Lima, ¿no? Chile, Perú, Brasil, etcétera. Entonces creo que está más vigente que nunca. Si quieren, llámenlo de otra forma. La necesidad de acción colectiva, de fortalecer al estado como representante de todos nosotros, de garantizar ciertos bienes esenciales como derechos, no como mercancías, pero esa es la disputa entre el que hay de derechas, ¿no? La acción colectiva, respetando la acción individual, la supremacía del ser humano sobre el capital, es decir, no todo puede ser mercancía. Hay derechos, hay bienes, que no es que tienen que decidir si te lo dan o no, no que nadie te lo puede quitar, no es que si tienes dinero o no para adquirirlo del mercado, ¿no? Entonces esos bienes tiene que garantizarlos el estado. Pueden llamarlo de otra forma si ustedes quieran, pero creo que esta pandemia ha potenciado más que nunca en últimos tiempos el debate entre lo que tradicionalmente se llama izquierda-derecha. La izquierda tiene que reinventarse, yo más bien diría, tiene que renovarse permanentemente, renovarse o morir, ¿no? Si eres bien intencionado, no eres leal a tus fijaciones mentales, eres leal al resultado de tus ideas, a esa realidad, si eres honesto, político honesto, buscas el bienestar de la gente. Y si hay una idea que tenías y la historia, la realidad ha demostrado que no sirve, tienes que desecharlo, si eres honesto, si lo que buscas, insisto, es el bienestar de la gente. Como te decía, esta pandemia, por el contrario, no han invitado muchos de los postulados del progresismo, pero obviamente ese progresismo tiene que renovarse más que reinventarse todos los días. Por ejemplo, ya el estatismo puro, creo que la historia demostró que no funciona. Ahora, ir al individualismo puro es igual de locura, pero la izquierda moderna no puede negar el mercado. Una cosa es mercado como amo y otra cosa es como cierta. Una cosa es que el mercado esté en función de las necesidades sociales, otra cosa es que la sociedad esté en función de las necesidades mercantiles. Y esa es la disputa, y la izquierda dice no. El mercado es un instrumento, tiene que estar en función de las necesidades sociales. Ah, correr atentando contra libertad, intervenir en los mercados. Para esa gente, la libertad es la no intervención, lo que también se llama la libertad negativa. Para la izquierda, la libertad es la no dominación. Y para eso tiene que intervenir, con una mano bien visible del Estado, que dé oportunidades a todos, capacidades a todos, derechos, educación, cuestiones básicas. Entonces ese es el debate, creo que está más evidente que nunca, pero debemos renovarnos, al menos como izquierda, permanentemente. Más aún si desafíe al sistema. Porque a los que quieren mantener el sistema, los medios de comunicación, el establishment, les van a perdonar todo. Los que desafiamos al sistema, cualquier error que cometamos, e incluso sin error, se inventarán un error, debemos ser mucho más cuidadosos. Cualquier error que cometamos, lo van a potenciar. Ex-presidente Correa, en el caso de México, un país que está históricamente atado al destino de los Estados Unidos, con una economía con diferentes tratados de libre comercio, ahora tenemos el T-MEC, ya con este nuevo gobierno. ¿Cuál es el margen, el movimiento de cintura que se puede tener, repito, ante un país tan atado a Estados Unidos, como para poder plantear algo contestatario a ese neoliberalismo, que evidentemente, como usted bien dice, lo ha desnudado el tema de la pandemia, ha puesto en evidencia su fracaso? México, ¿cómo puede zafarse de eso? Y ya ve el presidente López Obrador, ahora ya tenemos un nuevo tratado de libre comercio, que en mi opinión es de ADN neoliberal. Bueno, en el corazón del neoliberalismo está el libre comercio y el libre flujo de capital. Todo libre, menos el libre flujo de seres humanos. Esa es la gran contradicción. Ah, pero usted tampoco permitiría migración indiscriminada. Probablemente, pero no estaría hablando de libertad, pues, en cuanto me convenga. No sería inconsistente, no tendría ese doble estándar. No se han puesto a pensar que restringir la migración en el mayor problema de protección. ¿Por qué un peluquero de Nueva York puede ganar, qué sé yo, por corte de pelo, 30 dólares? ¿Y cuánto ganará en Ciudad de México? Dos dólares. Ese peluquero mexicano, que tal vez es igual o más hábil que el peluquero de Nueva York, si pudiera ir a Nueva York, podría cortar el pelo a 15 dólares y mejorar él, y mejorar el consumidor, porque va a tener servicio de corte de pelo más barato. ¿Por qué no lo hacen? Porque protegen el trabajo del peluquero neoyorquino. Ustedes se han puesto a pensar que la mayor forma de protección es el control de la migración. Ustedes lo entienden los neoliberales o el tránsito. Y repiten como loritos, sin reflexionar, la tontería. Libre mercado, libre flujo de capitales, pero sí, migración no. Eso es inconsistente. Porque para que el mercado funcione, en principio debe haber libertad de todos los factores de producción. Capital, trabajo, y obviamente el flujo libre de bienes y mercancías, dentro de la teoría neoliberal, porque en la práctica nunca ha funcionado el libre comercio. Si el comercio son dos cosas distintas, nadie puede ser tan tonto en el siglo XXI para estar contra el comercio. Pero otra cosa es el bobo aperturismo, y si revisan la historia, verán que ningún país, empezando por los Estados Unidos, creador de proteccionismo moderno, o Alexander Hamilton, algunos creen que es un economista alemán, creador de proteccionismo moderno. No, él lo aprendió en su visita a Estados Unidos, lo aprendió Alexander Hamilton, Estados Unidos, creador de proteccionismo moderno. Ningún país de lo hoy desarrollado, ni de desarrollo temprano, estamos unidos en Europa, ni de desarrollo tardío, Singapur, Corea, tal vez tan solo con las excepciones de dos países pequeños, Holanda y Suiza, que desde hace ocho siglos tienen altos niveles de productividad relativa. Holanda, en un momento dado, siglo XVI, XVII, fue la primera potencia mundial. La excepción de ellos, por ser economías pequeñas, que tal vez sí practicaron siempre el aperturismo, el resto de países ninguno se ha desarrollado con el bobo aperturismo, sí con un comercio inteligente en beneficio de su gente. Entonces, yo creo que esto cada vez restringe más las posibilidades de un desarrollo. La espontaneidad del mercado no nos va a llevar al desarrollo. Al desarrollo nos va a llevar esa acción colectiva, el desarrollo de una construcción consciente, sacrificada, constante, de toda la sociedad. Y por eso se necesita Estado. Obviamente se necesita acción individual, se necesita talento humano individual, pero también acción colectiva, capacidad organizada, planificación. Y de eso es lo que ha carecido América Latina. Y política, que es la forma racional en que una sociedad toma su decisión de acción colectiva. Pero buena política. Por supuesto, la mala política es la que no tiene su desarrollo. Pero no por eso desechemos la política, porque sin buena política no saldremos de ese su desarrollo. Entonces, el profundiceño del liberalismo con todo respeto para México, para sus tomadores de decisiones, en mi opinión, pues lo que hace es restringir las posibilidades de desarrollo de México. Presidente, a nivel global, antes de pasar a preguntarle concretamente del Ecuador y su situación personal jurídica, pues, en el Ecuador, ¿usted cree que estamos ante el desmantelamiento, una demolición controlada de la economía mundial, pero controlada por la élite de siempre? Como, por ejemplo, lo plantea alguien como Daniel Stullin, es lo que dice. Y si realmente después de esto se puede llegar a esto de que la larga noche neoliberal de la que usted hablaba tanto terminara. Pero yo veo a la misma élite encabezando los destinos del mundo en lo que le llaman la nueva realidad. La nueva realidad. Usted también recientemente dijo que el mundo no va a regresar a lo que era antes. Yo estoy de acuerdo, no quiero que regrese a lo que era antes, que era una anormalidad. Ojalá entremos a una situación más justa, más equitativa, más humana y no a un liberalismo salvaje. ¿Ante qué estamos? Porque allá arriba están los mismos de siempre buscándonos llevar quién sabe a qué destino. Sí, mire, yo no creo en la teoría del boicot, que hay mentes malvadas pensando cómo hacer daño al resto. Sí creo en teoría de la inconsciencia y un ejemplo clásico y que me encanta darlo es Thomas Jefferson, principal autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, un documento bellísimo. En su segundo párrafo dice algo así, algo como esto, que nosotros defendemos esta verdad de ser evidente en sí mismo, que todo hombre nació libre con derecho a la felicidad, pero el propio Thomas Jefferson era propietario de los clavos. Era dueño de los clavos, claro. Washington era dueño de los clavos. Seguramente era sincero, lo pasaban si hubiera un detector de mentiras en esa época, lo pasaban a través de detector de mentiras y se demostraba que estaba diciendo la verdad, pero en su formación él no consideraba al resto seres humanos, los negros no eran seres humanos. Estas élites, cuando no hablan de libertad, de prosperidad, es solo para ellos, al resto no los consideran. Es algo así como el excepcionalismo que practican las élites norteamericanas también, que ellos se permiten todo y el resto nada. Si yo asesino a un general iraní es una acción de guerra, pero si se asesina fuera de zona de conflicto deliberadamente algún oficial de ellos, entonces sí es un crimen de lesa humanidad y es lo segundo, lo correcto, pero ¿por qué se doble escala? Entonces sí hay esa inconsciencia y ese excepcionalismo, ¿no? Ellos se creen con derecho a todo y el resto sin derecho a nada y tiene razón en que esto no ha cambiado grandemente la estructura del poder mundial, pero se ha cuestionado ciertos cimientos del paradigma dominante y cuando yo diga que de esta pandemia se saldrá, va a haber un mundo diferente, ojalá sea un mundo mejor, sí, realmente reconozco que más que reflexión con bases, con evidencia empírica, es una esperanza, una esperanza, que fue tremendo golpe, la mayor crisis en la historia de la humanidad del último siglo al menos, debemos buscar algo diferente, esta pandemia nos ha enseñado que somos interdependientes, que si el pobre se infecta yo también me infecto, así que por solidaridad, por humanismo, o por egoísmo, por conveniencia, debo buscar que el otro viva también, que forma igual, si no lo entendieron, y esa es la inconsciencia la que te decía, ya es tu pie, ya es creer que si saco, si agarro madera de una parte del bote para llevarla a mi lado porque me estoy enriqueciendo y no entendemos que estamos en el mismo bote y tarde o temprano nos unimos todos, ¿no? Pero ya te digo, no es que hay una teoría de complot racional, no hay un complot racional, hay inconsciencia y este excepcionalismo que es una forma de inconsciencia, pero esa es la disputa, hay que dar en el mundo post-pandemia, ¿no? Yo creo que esta crisis ha reivindicado muchas ideas del progresismo, pero tiene razón, ahí están los poderes fácticos latentes, los que dominan el mundo, ojalá sea un mundo diferente y sea un mundo mejor, pero también podemos caer, por ejemplo, en mayores nacionalismos, mayores autoritarismos y mayor neoliberalismo, una disputa idea.